Hoy celebramos el Día Internacional de la Enfermería con el objetivo de brindar un merecido homenaje a todos los enfermeros y enfermeras que a nivel mundial realizan esta labor para toda la humanidad en distintas patologías. No queda duda que durante la pandemia fueron los grandes héroes en esta historia. Así que nuestro reconocimiento a todos los que se dedican a esta profesión. Les invito a que veamos la siguiente nota para conocer cómo es su trabajo diario y por qué se celebra el 12 de mayo. Veamos. Es cierto que el origen del Día de la Enfermera está relacionado con la labor humanitaria que este colectivo realizó en conflictos bélicos. Pero en la actualidad su trabajo sigue siendo fundamental para millones de personas en todo el mundo. Es por eso que este día se celebra cada año para agradecer el trabajo que estos profesionales hacen en todas las áreas de la salud. Gran trabajo, esfuerzo y compromiso que en una forma heroica vienen haciendo. Se la debemos a nuestra dama de la lámpara, que es Florencia Knight, que nació el 12 de mayo, pues con su visión, con su mística, pues en el cuidado del paciente, un cuidado directo a los pacientes. No hay duda de que en la situación actual en la que nos encontramos, la profesión de enfermera está presente en la mente de todos, pues su contribución ha sido vital para combatir la pandemia del coronavirus. Somos multifacéticas, nos convertimos en trabajadoras sociales, en psicólogos. Nos hemos tenido que enfrentar estas dos situaciones. La una de ver que los pacientes salgan recuperados y es una alegría enorme, no tiene idea verles que se van contentos y entregarlos a los familiares. Pero también nos hemos tenido que topar con la otra, con el otro lado, que es entregarles en una sábana blanca envuelta. Y son sentimientos que a uno sí le llegan, pero bueno, esa es nuestra profesión. Y pues aquí estamos para dar una atención, como lo repito, pues de calidad, con calidez a los pacientes. Enfermeros y enfermeras han sido los encargados de llevar a cabo la vacunación y de realizar las pruebas diagnósticas. Un poco de miedo por las reacciones que se escuchaban a nivel mundial. Había siempre el temor, ¿no? Pero gracias a Dios nosotros trabajamos incansablemente por tener todos los elementos de protección para que el personal, pues no sea, cumpla primero con los protocolos y no se contagie. Incluso de brindar atención y cuidados directos a pacientes hospitalizados, hasta participar activamente en otras intervenciones. Tenemos otras patologías diferentes, somos un hospital de especialidades. Igual se siguen haciendo cirugías de alta complejidad, transplantes renales, hepáticos, etcétera, etcétera. Y lo estamos cumpliendo, ¿no? Nunca hemos parado las cirugías de algo implementado. Y esa es nuestra labor, realmente, atender a todo tipo de pacientes que llegan a este hospital con la misma mística misión que nos caracteriza que somos enfermeras con conocimiento, pero también con gran corazón. Han demostrado ser profesionales esenciales en los hospitales y especialmente en las unidades de cuidados intensivos, pero sobre todo en la entrega absoluta de su paciencia, cariño y conocimiento en cada uno de los pacientes que atraviesan por una casa de salud. ¡Gracias!